¿También quedamos por así por la orilla? ¿Por toda la orilla? Ajá ¿Por donde? ¿Por aquella orilla? ¿Por aquella orilla? ¡Tiros a la cabeza! ¿Puedes hacer tiros de letal? Para que muramos lento ¡Vamos! 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 ¡Caval! ¡Belote! ¡Abriel cuidado! ¡Abriel cuidado! ¡Belote! senta en ¡Está muerto! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mabria está muerto! ¡Simón! ¡Lo estoy grabando! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Carga! ¡Estamos tomando videos mis partes! a ver ahí para que no te vayas solito sin nada a punto mira ya dos bolitas me quedan dos bolitas de todo es que esta si esta diferente que aquí está más acá de jugo que el otro mira hasta la cámara recibió de lujo pero sigue grabando mira